es la entrevista en www.copano.news por la clave. El notable escritor y profesor de literatura, Álvaro Bizama, tiene presentándose, y para mí es un honor, porque esta es la primera parada, amigo. Esta es la primera parada, sí, ¿cómo están? Hola, Álvaro, bienvenido. Se acaba de editar por Ediciones UDP, la colección Vías Ajenas, nada más y nada menos que La Rabia y el Augurio, un ensayo biográfico sobre Carlos Droguet, figura esencial para comprender la literatura chilena y la violencia que atravesó el país durante el siglo XX con la conquista de América, la matanza del Seguro Obrero. A propósito de que la semana atrás tuvimos a historiadores que nos contaban aquellas leyendas del tema de Reca Barren. Está buena esta conexión, esta revisión. Hay una revisión histórica sobre esta época, ¿no? O sea, primero, gracias por la invitación. No, por favor, gracias. Feliz de estar acá, compartir las radios de acá, así que, amigo, querido, gracias a todos los que están acá. A ver, básicamente Carlos Droguete era un escritor chileno que falleció en el 96, murió en el exilio en Suiza, y escribió en un plazo más o menos de toda su vida, del 38, 39 para adelante, una de las obras más radicales, más feroces, más vanguardistas y también más políticas de la literatura chilena. O sea, su novela más conocida es una novela que se llama El Loi, que es el acoso de un... Anoche el acoso de un bandido legendario, real, el niñato El Loi, que fue... Perseguido por la policía a comienzos de la década del 40 y asesinado por la policía en ese contexto. Y escribió El Loi, luego escrito una novela preciosa, que se llama Pata de Perro, que es feroz, sobre un chico con patas de perro y como el Estado, las instituciones de educación, la iglesia, la policía abusan de él. No, es feroz, es feroz. Pero además tiene una prosa vanguardista, una prosa que tensiona el lenguaje y además un tipo que, por ejemplo, cuando viene El Golpe de Estado, publica en España un texto que se llama Sobre la Ausencia, donde recrea el tedeum, el tedeum que hay en la catedral de Santiago luego del golpe, y el tedeum explota en sangre, excremento, Cristo se descuelga, le caen todos los desperdicios arriba, Frey, Alessandri... Es un tipo radical y con una literatura muy, muy, muy política. Entonces, su primer libro es un libro que se llama Lo de Asesinado al Sobre Obrero, que él publica en el año 40, donde narra la masacre del Sobre Obrero. Y narra lo que sucede con los chicos, con estos nazistas que le tratan de hacer un golpe a Estado, un pucha a Alessandri, y son masacrados y asesinados por la policía, ahí en el centro, en el edificio del Sobre Obrero. Y Drogués trabaja con eso, trabaja con eso porque justamente trabaja de la cercanía de una generación de compañeros de él de la Universidad de Chile en Derecho, y escribe esta crónica. Esta crónica es un tipo que se levanta en la mañana y ve que matan a toda esta gente. Y va trabajando con eso y vuelve una y otra vez sobre la tragedia nacional, o la idea de una tragedia nacional. Escribe novelas históricas sobre la fundación de Chile, donde, por ejemplo, una que me gusta mucho a mí, hay un cóndor que baja del cielo y se come un español. O sea, como... Es un tipo de cuadro. Sí, es un tipo muy, muy radical, pero además tiene una belleza, una poesía en el lenguaje muy, 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 muy potente. Un tipo que triunfó internacionalmente mucho. Fue muy leído internacionalmente. Cortázar era fan de él. Leonardo Fabio trató de firmar el Hoy. Camilo José C. La premio Nobel Español le publicaba hasta la servilleta. O sea... Pero por otro lado también un tipo que no fue muy leído en Chile, yo diría hasta la mitad de los... finales de los 50, comienzos de los 60, y que se transformó en un lector, un testigo de la realidad, un testigo de la vida chilena insobornable. Salió en el exilio en el 75, no volvió jamás, y cuando le preguntan en un libro al año 89, 90, si quiere participar en una antología de narradores chilenos, entrevistado, dice, no, yo no tengo nada que hacer acá. O sea... Es la renuncia, es la clausura, es la consecuencia. Es la mejor novela, junto con la de Donoso, la de Manuel Rojas, era muy amigo con Manuel Rojas, al final de su vida. Está Droguetos, en el fondo. Es la historia del siglo XX, la historia de Santiago también. La historia de las calles de Avenida Mata, el centro, eso. ¿Cuánto tiempo te tomó toda la investigación? Tuviste muchos meses, nosotros somos amigos, entonces muchas veces me decías, estoy acá escribiendo. Básicamente un par de años, yo había escrito harto sobre Droguete, en el sentido de que había escrito un par de ensayos académicos, unas cosas, algunas columnas y todo. Unas columnas de medios, sí. Unas columnas de medios, y luego escribí una biografía de Pablo Rojas, que era amigo de Droguete, y cuando estaba corrigiendo las pruebas imprentes de Pablo Rojas, en una revista que se llama OCIER, me pidieron un perfil de Droguete, en la universidad de Huertales, y lo escribí, cuando estaba escribiendo ese perfil, estaba corrigiendo las pruebas imprentes de Pablo Rojas, entonces se produce una suerte continuidad en ese libro de Pablo Rojas y este, y eso habrá sido... Lo escribí en la pandemia, en general lo investigué, dos, tres años, en general es lo que toma uno estos libros, en general, y nada, fue volver a leer, fue volver a mirar, fue muy raro, también escribir del siglo XX, en el momento que parecía que se estaba acabando Chile, también, o el mundo. Sí, y era un poquito más allá también de lo que tú ya conocías. Te llama mucho la atención el vínculo periodístico de Droguete, bueno, tú dices lo autobiográfico, pero ese foco autobiográfico de Droguete, pero también, ¿por qué existe esa necesidad de traer a Droguete hoy día, bueno, en tanta necesidad periodística que tenemos? O sea, yo creo que primero, si discutimos en términos de género periodístico, así puntualmente, yo creo que, por ejemplo, un libro como El asesinador subobrero, su crónica de la masacre, se anticipa a 10 o 15 años a la operación masacre de Rodolfo Walsh, o sea, cuando discutimos el contexto de la literatura no ficción, el periodismo no ficción latinoamericano, ese libro es tante. Segundo, el tipo fue reporter y fue columnista toda la vida, o sea, fue corrector de pruebas en el silla, luego trabajó en, le publicaron varios cuentos, trabajó en La Hora, estuvo en Extra, que era el diario de Juan de Luigi, que tenía, y luego estuvo un rato en La Nación y al final empezó a escribir varios textos, pero como cronista era increíble, tiene un libro que es muy bueno, se me ha escrito en el aire, en los 70, que básicamente él recorriendo Europa y mandando despachos de la vida europea, y en esos despachos, por ejemplo, hay un sueño donde mata todo el boom latinoamericano, es muy alucinante, no, es muy alucinante, y cuando uno se mete el tipo es todoterreno y tiene cosas interesantes, como periodista tiene una novela muy buena sobre el mundo del periodismo que se llama El hombre que había olvidado, donde hay un personaje que puede ser drogueto o no, que se acerca uno a él, pero que tiene algunas señales que un estudiante de Derecho que está a punto de aprobar un examen de Derecho Romano enumeraba a una chica en medio de una redacción en la década del 40 y en esa redacción los periodistas son asesinos, morfinómanos y todo, y entre medio empiezan a aparecer cabezas de niños cortadas a lo largo de Santiago y qué sucede con estos periodistas con este mundo, este periodismo canalle, ese periodismo de la noche, el periodismo de la bohemia, narrado en unas redacciones llenas de humo, clausura, noche, bohemia, y Derecho trabaja con eso y construye ese mundo, ese mundo bien alucinante que yo diría del Chile del 30 al 50, que es un mundo vivo, un mundo de una noche vivo, un mundo político. Hay dos aspectos ahí que me parece relevar de la vida y obra de Derecho, primero, esto que tú decís de que efectivamente es una antesala Operación Masacre Rodolfo Walsh, que es un libro ultra, de referencia, Librazo, por cierto, pero que al mismo tiempo Carlos Droguer lo hizo antes y no está tan relevado, o hizo algo parecido con toda esta crónica que fue lo terrible de la Madal Seguro Obrero en 1988, pero también esto que tú me contás de que le tiraba, le hacía tiraera, como hacen ahora los traperos y los reggaetoneros al boom latinoamericano, él perteneciendo a la generación del 38 chileno. Pero siempre muy cercano al boom, en general, Cortázar era fan, Ponte tú, cuando Cortázar viene a Chile en el 70 y dice, espero conocerlo. Después Droguer publica, creo que en un cuadro hispanoamericano, en una revista española, un cuento del año 30 y Cortázar así, alucina, entonces está cerca y lejos del boom, dice en un momento yo lejos del boom estoy más tranquilo, lo dice un modo más, más, más. Esa es mi pregunta, está, porque les tiraba a veces y ellos lo admiraban. Donoso era muy, era muy cercano, no cercano, pero por ejemplo a él le gustaba mucho lo que hacía Donoso. Yo creo que lo que sucede con Droguete es que también como un buen escritor o un buen intelectual de la década del 60, a pesar de que era un poco mayor, pero también Cortázar era mayor, Jorge era mayor, entonces tampoco, ahí todo se mezcla. Él suscribe el compromiso con la revolución cubana cuando viene el caso Padilla, se queda ahí, o sea, y también es capaz, yo creo, de mirar la transformación de la figura del boom en cosplayer de sí mismo, ¿se entiende? ¿no? Como en caricatura, entonces el tipo juega un poco con eso, trabaja con eso, pero su literatura también bebe de la misma fuente, es la cierta novela más modernista en lengua inglesa o lengua francesa y sobre todo la pregunta sobre lo que es Latinoamérica en el contexto de los 60 y los 70, que es algo que va a cambiar la literatura chilena y la literatura latinoamericana, es muy fan de Pato Más, Droguet, es muy fan de Alfonso Alcalde, es muy fan de, ¿cómo se llama? Es muy fan de Escármeta y en los 70 eran muy fan, por ejemplo, Cecilia Vicuña, por ejemplo, el primer libro Cecilia Vicuña, Droguet, trata de que ayuda a Alfonso Alcalde que se lo publiquen y no se lo publica, no alcanza de publicarse bien en el golpe, o sea, es un tipo que tiene una sensibilidad bien interesante. Era muy fan de Gariela Mistral también. Sí. Tenía una relación, es muy loco, además de fan, en un momento hace su memoria y se acuerda del fantasma de Gariela Mistral, a pesar de que Gariela Mistral estaba viva, rarísimo, entonces yo creo que esa imagen, recordando un fantasma vivo es su relación con la literatura también. 8 y 51, recuerden que estaba como parte de la colección Vidas Prestadas, La Rabia y el Agurio, un ensayo... Ajenas, ajenas. Ajenas, siempre confundo. Ahí saludo a Felipe y al team. La Rabia y el Agurio, un ensayo biográfico sobre Carlos... Mucho garbo tiene Eduardo Drogueta en la foto. Un cadillero. Qué buena foto. Un cadillero, ¿no? Es como Benheimer. Oye, no aprovechemos que está Álvaro para hacer una pequeña revisión del año literario. Segundo round, a propósito del libro y lo que iba pasando con la industria, hay cambios, la industria... Tú tuviste un pase, hay un super pase de escritores de los número uno del ambiente local que salen de Penguin y se van a Planeta. Eso también va a tener obras el próximo año entrante. Sí, yo espero. Yo estoy escribiendo una novela para Planeta, o sea, en el fondo fichada por Planeta que es muy raro. Así que, que nada, es muy raro porque llevo mucho rato escribiendo no ficción. Entonces, yo no sé, cinco, cuatro, cinco, 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 cuatro, cinco, seis años. estoy feliz de volver a la ficción y estar escribiendo ficción y dándole una vuelta por ese lado. ¿Eso va a salir en el 2024? Espero, yo creo que debería salir en el 2024 si no en el 2027. Entonces, hay pase, bueno, en el pase está Álvaro Isama, está Alberto Fuguet que retorna y que también está editando Tusquets la obra. Se mueve el mercado de pase. Sí, digamos que es un mercado de pase como la tele. No, la grúa. La grúa. Y eso también es influyente para el mercado local hoy que tiene un tema muy loco, creo yo, que evidentemente hay mucho afán por la lectura, hay un consumo también de no ficción desde ahí, siendo que ya no hay medios de comunicación. Hemos hablado acá innumerables veces que no estén en papel, pero hoy las editoriales se transforman en los nuevos kioscos de los reportajes de la historia de la idea desde la no ficción. ¿Cómo lo ves tú como un tótem de literatura de la Universidad Diego Portales y además y además escritor activo importante en nuestro país? Yo creo que se están publicando buenos libros, estamos en un momento donde están circulando cuestiones muy libros muy impotentes, empezando en Agua Fuerte el de Simón Soto que es un libro que es importante en términos de lo que hace con la novela histórica, yo creo que hay una cantidad de textos de poesía, hay muchos textos como circulando, el año pasado se publicó Loca Fuerte de Oscar Contardo, están los poemarios, no sé, yo pienso en el poemario de Matías Ríos, de la Carmen García, de Kurt Forge, o sea, me parece que hay una circulación interesante de obras, me parece que, no sé, como que estoy dando la vuelta, está circulando esta reedición de la biografía de Mistral, en general, o sea, esta biografía de Mistral dando vueltas, me parece que hay un mundo como que están en circulación, no sé, yo creo que la biografía de Gombrowicz, de la, de, por ejemplo, de la Mercedes Halfon, de algunos libros argentinos, no sé, empezó a circular, no sé, el texto de los Montacerdos, de Mariano Enrique, sobre Suede, que me parece un texto importante, es un librazo, entonces empezamos a ver esa discusión local, latinoamericana, la cosa anda, yo creo que la cosa anda, se están cruzando cosas, hay muchas voces muy distintas, hay muchos proyectos muy, muy, muy distintos, hay muchas ideas muy distintas respecto a la literatura y con eso son ideas respecto al lenguaje y con eso son ideas respecto a la literatura. Desde la universidad tú ves mucho eso, perdón, con tus alumnos o no, también esa necesidad de escribir, porque también, bueno, hay nuevas generaciones que no solo escriben para tener el libro en ese tipo de editoriales, escriben en Wattpad. La discusión de mis estudiantes es cómo funcionan en relación a Wattpad, por ejemplo, y cómo se leen unos a otros en el contexto que no es solamente los talleres, me parece que eso está bien, o sea, mientras más raro, mientras más distinto, mientras más diverso en un mundo literario durante muchos años que fue, yo diría, hasta el 2000, 2000 y tanto, un literario muy, muy, muy cerrado, muy, muy ordenado, yo estoy de acuerdo con el hecho de que estén circulando muchas voces muy distintas, no sé, está Alejandro acá con literatura infantil, etcétera, entonces, esas circulaciones de lo que pasó el año pasado es muy potente, es única con Tierra Campeones, no sé, hay varios. Me tocó ir a la Feria Libre de Guadalajara y las editoriales locales de México, es la feria en español más importante, tenían una sección Wattpad y además había una serie de lugares vinculados a compañías de tecnología como Amazon y me llamó mucho la atención TikTok que tiene el fenómeno de los booktubers del desarrollo de esa realidad paralela donde hay recomendaciones, ojo, también influenciada por el marketing editorial pero por otro lado hay una conexión entre nuevas audiencias y las editoriales, ¿no? Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es básicamente que es una biblioteca, o sea, la pregunta en el fondo es que es una biblioteca, si la biblioteca es justamente la tradición o los libros que nosotros indexamos o lo que estamos consumiendo en el celular o lo que... A veces la biblioteca es un Kindle, hay un punto que es la discusión sobre el papel. El celu, ¿eh? Yo tengo amigos que me dicen la historia que se escribe el papel físico... Yo esta semana estoy de acuerdo. Lo que pasa es que... Yo la amiga que me lo dijo... Esta semana estoy de acuerdo porque estoy buscando un libro que lo tengo en digital diez veces, pero necesito ver la cosa objetual. Es una novela importante, una novela francesa que ando buscando, que la tengo porque me voy a casa entonces tengo la cosa llena de caja y la ando buscando en papel porque quiero ver cosas que hace el libro más allá o más acá de la escritura. Además no necesita batería. Claro, y esta semana creo que son dos cosas que son distintas que están conviviendo y que nos están obligando yo creo que a la discusión no solamente respecto al formato sino qué significa escribir, qué significa el lenguaje, qué significa, por ejemplo, la construcción de una comunidad. O sea, la construcción de una comunidad pensando en justamente un sistema, un mundo como el chileno, un campo cultural como el chileno que no tiene un sistema de bibliotecas como el que por ejemplo puede tener México, que puede tener Colombia, que tiene un sistema de bibliotecas públicas que hace que justamente se construyan esas comunidades. Entonces, hay una pregunta que hay que darle vuelta que en ese contexto hay que trabajar. ¿Es más fácil cambiarse de casa cuando tienes todos tus libros en un Kindle? ¿Hay ventaja y desventaja? Bueno, tú te cambiaste de casa. Yo he conocido gente que tiene bibliotecas gigantes, hijo mío, desde que tengo todos los libros en el Kindle, va en mi mochila a la biblioteca. ¿Cambia regaló todo? Regaló su biblioteca para tus libros. Pero también está bien el objeto, bueno, pensamos en Augusto Pinochet que coleccionaba libros, esa genial de Juan Cristóbal Peña todavía literaria. Lo estafaban, lo estafaban. Yo en algún momento ahí está Rivano, el Papa Corriano que era su librero, y Rivano como que era un buen bailarín de Vox respecto a las preguntas, la esquivaba bien, pero contaba un poco cómo funcionaba y claro, el texto de Juan Cristóbal en ese punto es verdad. Y antes de que presente el libro que está en librerías ya disponible para regalar Navidad, quiero felicitarte por tu trabajo, me alegra que vuelva a la ficción y no dejes nunca de escribir una ficción sobre todo la espectacular columna que Cristiana Fía o ensayo más bien, nunca votaría con alguien que te hace daño donde compararte los procesos constitucionales con Gran Hermano. Y era como lo mismo, partieron al mismo momento, terminaron igual y nada, un desastre todo. Esa constitución, esa comisión era como, no sé, no sé, era el mejor Gran Hermano que la extramisione, o no, si era el mejor, pero era como lo mismo. Yo lo dije a todos los capítulos. La rabia y de aburio, un ensayo biográfico sobre Carlos Droguet lo vino a presentar Álvaro Bisama desde la colección Vías Ajenas de la editorial de la Universidad Diego Portale. Gracias Álvaro. Gracias amigos. La pasamos muy bien, este podcast está disponible. Cuídense muy bien. Gracias.